¿Cómo disfrutamos de este amor? Nuestras almas se acercan a tu gracia Que aguardó tu sabor Que va a traer a tu gracia Si negara mi presencia en tu vida ¿Cómo disfrutamos de este amor? ¿Cómo disfrutamos de este amor? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Yo te pregunto que cuando, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Pensando por lo que más te quieras Estás perdiendo el tiempo Pensando, enganzando Por lo que más te quieras Hasta cuando, hasta cuando Pensando, simplemente me respondes Quizás, quizás, request Precés, quizás, quizás, quizás Someday, before the sunny day No even one reason to say Why should I let you go? Why, I can't forget you, baby Why, ever since I met you Ever since I met you Wow, thank you so much, I appreciate it Thank you Thank you Thank you